Bueno, vamos a entrar a los Latin Grammy, estos eventos que se hacen cada tanto. Ay, Dios mío. Algunos salen bien, algunos salen con coronavirus, pero bueno. Hubo de todo, al mucho, la mayoría de los artistas estaban por video, se habían grabado antes. La conducción muy criticada por Yalisa Paricio, José Ron. Volvió Giselle Blondé, la sacaron del sarcófago otra vez para Giselle Blondé. Y, por supuesto, Carlos Rivera, que no pudo conducir porque alguien tenía coronavirus. Vamos a ver. Las estrellas brillaron en la gala de los Latin Grammy, que este año se llevó a cabo en Miami con muchos de los invitados presentes y otros conectados de manera virtual. Yalisa Paricio deslumbró con su escote en roja mexicano y debutó como conductora en el magno evento. Camilo dividió opiniones con su atuendo tan original. Unos consideraban que estaba sexy, mientras otros dijeron que iba disfrazado. Pero eso sí, él posaba muy feliz por todos lados. Karol G acaparó las miradas con este vestido, que parecía de una quinceañera, obteniendo el título de una de las peores vestidas de la noche. Es más, ni siquiera podía moverse con facilidad y necesitaba un ejército de gente para ayudarla. J Balvin triunfó, pero antes de la gala, Guinness le entregó el récord como el artista con más nominaciones a Latin Grammy en un mismo año. Chiqui Rivera fue una de las primeras que recibió el galardón en una gala previa al evento, como mejor álbum de banda por su disco Playlist. Ricky Martin también ganó álbum pop del año y su esposo lo felicitó con un gran abrazo en este post de sus redes. Carlos Vives y Rosalía se llevaron tres cada uno. La española casi choca al recibir la noticia. Mientras que Vives, lo recibió en familia. Una de las noticias más sorpresivas de la noche fue la de Anuel AA, quien a través de esta canción dedicada a su hijo, anunció su retiro. Para Chisme en Vivo, soy Pamela Vásquez. Bueno, vamos a explicar qué hizo esta vez el premio. Le dijo a los ganadores que ya habían ganado dos horas antes de la emoción que iba a tener la noche de los premios. Ellos lo pusieron en sus redes sociales y ya no había emoción porque ya habían ganado. Y a la Chiqui no la pusieron en el show. A mí algo que no me da emoción, porque como siempre hemos venido aquí denunciando, que por qué a Chiqui si el género de regional mexicano al cual ella estuvo nominada es lo que vende más la música en todas las plataformas. Y aparte de todo, da muchísimo rating. ¿Por qué a Chiquis no la meten dentro de la ceremonia para premiarla? Tomando en cuenta que aquí en Estados Unidos simplemente por número hay más mexicanos. Esto para mí sigue hablando de personas que no le dan su lugar al público mexicano. Bueno, igual nada. Llamó mucho la atención el evento porque hubo muchos errores. Comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos. Porque tú o nos amas o nos odias. Chisme en Vivo 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 Chisme en Vivo